para conservar las condiciones de decoro y suficiencia en las remuneraciones de personas servidoras públicas del Poder Judicial. Además piden mil seiscientos millones para creación de nuevas plazas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida. Y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y empezamos con información del día de hoy. Pues déjame platicarte que son exhibidas las compras excesivas que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque incluso son reveladas facturas de la compra de varios sillones con precios excesivos de más de cien mil pesos en Palacio de Hierro. Macetas con un precio de hasta medio millón de pesos y por si eso no fuera suficiente pues bueno ahora la ministra presidenta Norma Piña se reúne con los jueces federales de las materias de amparo, materia penal y administrativo. ¿Para qué? Pues bueno, para hacer ahora sí que grupo en contra de nuestros diputados de Morena y peor aún en contra del presidente López Obrador, así que te invito a que te quedes aquí conmigo porque esto se está poniendo muy interesante y es que fue revelado precisamente estos documentos que tenemos aquí en pantalla en este reportaje, las excentricidades de la corte, que bueno, podemos ver esta portada espectacular que hicieron, ¿no? billetes, dólares, la ministra presidenta y por supuesto, ¿qué es lo que hace tan interesante este reportaje? Pues fíjense, nada más lo que nos vienen a revelar, ¿no? Compras en Liverpool y el Palacio de Hierro son parte del repertorio de adquisiciones del Poder Judicial que se han hecho durante la actual administración de la presidenta de la Suprema Norma Lucía Piña Hernández. Los documentos evidencian la compra de artículos que para el común de la población podrían considerarse superfluos, necesarios e inalcanzables. Yo creo que sobre todo eso, inalcanzables, porque yo creo que todos quisiéramos, ¿no? Llegar del trabajo, cansadísimos, a acostarnos en un sillón de nada más y nada menos que como podemos ver aquí, cuarenta y tres mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos. Imagínense nada más, ¿no? Tal es el caso, como dicen aquí, del sofá esquinero adquirido el catorce de marzo pasado en la tienda departamental Liverpool, con un costo de cuarenta y tres mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos con IVA incluido. De la factura se desprende que algún empleado del Poder Judicial visitó la sucursal, pues el pago se realizó físicamente en el lugar. Lo mismo ocurrió en la sucursal del Palacio de Hierro, localizado en la calle Durango, número doscientos treinta, en la colonia Roma. Y ustedes dirán, pues bueno, ¿qué andaban haciendo ahí? ¿Qué compraron ahí? Pues bueno, imagínense nada más como que trabajan tanto, oigan, tanto, 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 que ellos llegan muy cansados. Llegan muy cansados y necesitan sillones, sillones de buena calidad para poder descansar, para poder garantizarnos a todas y todos los mexicanos el derecho a la justicia. Pero me van a decir ustedes, Pame, pero es el último derecho que se nos garantiza las y los mexicanos. Pues efectivamente, pero aunque no trabajan, ellos se cansan y necesitan sus sillones. Así que bueno, en el Palacio de Hierro, ¿qué compraron? Pues también un sofá Beverly Negro por la cantidad de cincuenta y un mil setecientos quince pesos. Dos sillones sale a café por cuarenta mil ciento cincuenta y cinco pesos. Y dos sillones más Beverly Negro por veintinueve mil doscientos noventa y tres pesos cada uno. El pago se hizo al contado y de forma presencial, porque ellos cómo creen que van a manejar todo mediante cuentas bancarias y mediante tarjetas si eso es rastreable, porque se supone que ellos deben de entregar cuentas a los mexicanos. Pero cómo van a hacer eso ellos? No, ellos al contrario, puro efectivo para que no se les pueda rastrear todo lo que se gastan en estas excentricidades. Las compras se han hecho a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada por Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada. Esa misma dependencia exhibió, expidió un contrato con el particular Horacio López Valderas para que se hiciera cargo del servicio de lavandería. Y ustedes me dicen, Pame, pero cuánto puede costar llevar a la tintorería cosas, no? Como manteles, servilletas, toallas, tortilleros, mandiles, chalecos, camisas, corbatas, pantalones, paneros, filipinas y baberos. Porque sí, así como usted lo oye ahí en casita, nuestras y nuestros ministros comen con baberos dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues bueno, yo sé que usted se estará preguntando que por qué la tintorería, si a final de cuentas eso se puede lavar en una lavadora, no? Pues bueno, ellos son fifís y cómo creen que los van a lavar, pero aparte, cómo creen que los van a llevar a una tintorería normal? Esta tintorería les cobra 52 mil, nos cobra a todos los mexicanos 53 mil 380 pesos mensuales. Pero eso no lo es todo, porque fíjense nada más. Ustedes recordarán que Norma Piña entró en funciones el pasado 2 de enero de pues este año, no? Dos mil veintitrés. Pues para el 18 de enero la institución que ella preside ya tenía un contrato por una cantidad de ciento setenta y ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos con una empresa que se llama HR Ratings Media. Esta empresa para qué funciona? Pues bueno, es una empresa que se dedica a medir los ratings de los programas de televisión y también de algunos programas de Internet, no? Ellos fueron contratados para medir el rating de los programas que produce la Dirección General de Justicia TV, Canal del Poder Judicial. Imagínense nada más, o sea, defender a las y los mexicanos y brindarles justicia. No, mejor ver cuántos mexicanos ven el canal de la Suprema Corte. O sea, imagínense nada más la ridiculez de todo esto, pero pues bueno, por si eso fuera no suficiente, no? Aquí están los tickets de las compras en Liverpool, de la lavandería de lujo, de los refrescos y galletas de medio millón, porque sí necesitan medio millón de pesos para comprar refrescos de lata, tecitos de bolsita y café soluble junto con stevia esplenda y azúcar más cavado. Pero eso no es todo. Resulta que ellos necesitaban decorar sus oficinas y pues resulta que contrataron a una empresa. Para qué? Pues bueno, para que les vendiera unas macetas. El convenio y el contrato se firmó por quinientos cuatro mil ochocientos sesenta y un pesos. A mí me encantaría que este más de medio millón de pesos, en lugar de haber caído en una empresa que a final de cuentas, pues fue por adjudicación directa, se fregaron el dinero, se lo robaron. Hubiera caído en manos de nuestros artesanos que hacen verdaderas obras de arte, verdaderas obras de muy buena calidad. Y les aseguro que los macetones que ellos compraron por esta exorbitante cantidad no les hubiera costado ni la mitad, porque esa es la realidad. Me imagino que son macetas comunes y corrientes y que solamente inflaron el precio. Pero pues no, el caso aquí es no dar oportunidad. Y qué es lo que sucede? Pues bueno, ya incluso aquí en el canal habíamos tenido el gusto de tener al diputado Hamlet Almaguer, que él nos había platicado, incluso nos envió un documento exclusivo y por supuesto privado, donde pues se viene el desglose por completo de las peticiones de esta señora y de toda la Suprema Corte, porque pues son excesivas y esto se les hace una cosa de locura. Pues esto que estaban pidiendo es mucho más. Vamos a escucharlo. Para vestuario de jueces, magistrados y ministros de la Corte. ¿Y por qué en la partida 16-101 existe una previsión para conservar las condiciones de decoro y suficiencia en las remuneraciones de personas servidoras públicas del Poder Judicial? ¿Qué no son bastantes decorosos los salarios, beneficios y privilegios que están anotando en las partidas anteriormente enlistados? Además, piden 1.600 millones para creación de nuevas plazas. Eliminemos estos privilegios para garantizar mayores derechos para las y los mexicanos. Y bueno, pues aquí está precisamente esta información. Les voy a dejar aquí de todas formas el documento en pantalla en unos momentos. Y fíjense nada más, ¿no? Aquí está, pues bueno, ya dijo yo sola no puedo, yo sola como que no se va a armar todo esto, porque efectivamente se dio a conocer precisamente que Morena pues dijo está bien. Bien, vamos a planificar qué es lo que se puede recortar, qué es lo que no se puede recortar de los gastos de estos señores y de la petición de 20 mil millones de pesos. Pues bueno, ahora está pidiendo Morena que se recorte a 15 mil millones de pesos el presupuesto de 2024. ¿Esto por qué? Pues bueno, se está pidiendo que sea un poco menos, ¿no? El recorte para evitar precisamente todos estos conflictos que ya se están dando pues el día de hoy, se reunió Norma Piña con varios jueces federales. ¿De qué materia? Pues bueno, como les comentaba, algunos de amparo penal y administrativo, así como de ejecución de penas e integrantes del Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro Norte, ambos con residencia en la Ciudad de México. Esto de verdad está fuertísimo porque ya están uniendo fuerzas, están viendo con quién más van a trabajar pues para sacar, ¿no? La cantidad de dinero que ellos están necesitando en estos momentos. ¿Para qué? Pues para mantener su nivel de vida, de lujos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, ahora también ya salen a decir que no, que los fideicomisos que se tienen registrados es una mentira, que cómo creen que iba a haber 14 fideicomisos con 22 mil millones de pesos guardados, porque eso fue la información que nos dio nuestro diputado Nacho Mier, pues bueno, ahora dice que no, que eso es una exageración. ¿Cómo creen que ellos van a tener 14, 14 fideicomisos con 22 mil millones de pesos? No, que no le echemos crema a nuestros tacos, que nada más tienen 12 y nada más son 21 mil millones de pesos, que no nos pasemos de la raya porque bueno, le estamos exagerando mucho. Yo definitivamente digo que descaro de estos señores debería exigir más dinero después de todo lo que se han robado, sueldos de casi 400 mil pesos mensuales y aparte pedir 84 mil millones de pesos, casi 85 mil millones de pesos de presupuesto para 2024 para sus togas de lujo, para sus chones bordados de oro. De verdad que esto me parece a mí, queridos amigos, una burla de lo peor y se les tiene que poner una hasta aquí. Así que bueno, los invito a que me dejen aquí en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo en pagarles esos sillones, esas salas de casi 100 mil pesos a estos señores para que descansen después de sus días de tanto, tanto trabajo que tienen? También te invito a que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos, esto es La Bandida y nos vemos hasta la próxima. Gracias.